Una película que podrás encontrar en la cartelera de cine alternativo Cinépolis es AMB o Cómo sobrevivir a una plaga. Es dirigida por David Franz y trata de que el SIDA de ser una sentencia de muerte gracias a la innovación y el activismo de Estados Unidos ya se ha vuelto una enfermedad totalmente manejable. Estos aspectos y muchos otros en torno a este tema podrás encontrar en esta película que te recomiendo si te gusta disfrutar del cine de otro enfoque. Y una película muy bien recibida por la crítica es Parker, protagonizada por una pareja explosiva. Jennifer López y Jason Stateman comparten en esta película y bueno esta todavía no se estrena pero seguramente te vamos a poner al tanto de cuando ya puedes ir a verla. Parece que sí va a estar muy buena, es una historia de un ladrón con cierto honor y mucha acción. Pero por ahora vamos a ver estas notas de la semana que te van a poner al tanto de todo lo que está pasando, pues de qué más, en torno al cine. El equipo de Scarface de 1983 conformado por el director Brian De Palma y el actor Al Pacino se vuelven a juntar, ahora para Happy Valley, título dado al nuevo proyecto de una película que contará la historia del controversial Joe Paterno, quien fuese entrenador en jefe de fútbol de la Universidad de Penn State, desde 1966 hasta 2011. Duncan Jones está saltando al cine de gran presupuesto firmando para dirigir Warcraft, la adaptación del universo del videojuego de Blizzard Entertainment, por parte de Legendary Pictures. Warcraft se ha convertido en uno de los videojuegos más populares de multijugador en línea. Es en parte fantasía y en parte ciencia ficción, esto en función del modo en el que se juegue. Se incluyen elementos tales como dragones y orcos, zombies y hombres lobo, alienígenas y naves espaciales. Un 7 de febrero de 1978 en Cedar Rapids, Iowa, nació Christopher Aston Kutcher. Se crió en una zona rural de Homestead, Iowa, donde se graduó de la preparatoria. En 1977, Kutcher era un estudiante de ingeniería bioquímica en la Universidad de Iowa y fue descubierto por un cazatalentos local. Kutcher ha actuado en filmes como ¿Dónde está mi auto?, el efecto mariposa y la serie de televisión El Show de los 70s. Su más reciente trabajo es Jobs, donde dará vida al ex líder de la compañía Apple. Ya está por llegar a la pantalla grande esta adaptación del escritor ruso León Tolstoy publicada en 1877. Hace hincapié en la aristocracia rusa, en la falta de valores y la hipocresía que se manejaba en aquellos círculos de la gran élite. Esta película recomendaría yo que pusieran mucha atención en contexto y concepto. Hay que tenerle un poquito de paciencia. Tiene un guión ingenioso, muy buena fotografía y por cierto está nominada al Oscar como mejor vestuario elaborado por Jacqueline Duren. Así que no te cuento más, te dejo con el tráiler. La vida. I was 18 y I got married. But it was not love. Your husband is a saint and we must all cherish him for Russia's sake. El amor es la última ilusión de la antigüedad. ¿Has conocido a Count Fransky? Es un rico, buenaventurado, officer. Hazme conmigo. Tengo que decirte algo sobre algo. ¿Me? Tengo que, por la indiscretión, dar el mundo ocasión de hablar sobre ti. Esto debe de parar. Si tienes alguna cosa para mí, te daré mi vuelta mi paz. No hay paz para nosotros. Solo miseria es la gracia de Dios. Oh, soy de Dios. Nosotros somos juntos por Dios, y esto no puede ser rompido por un crimen contra Dios. ¿Qué ha sucedido? No algo, todo. Es un malo que te ayudara a destruirte. La sensual desire indulge for its own sake is the misuse of something sacred. La man who can't govern his wife has gone as far as he can go in government. Anna isn't a criminal, but you broke the rules. Leave her. Leave my life. She'll be ruined. Do you think I would let you have my son? You are depraved. A woman without honor. And this is what you want. Do you know what you want? I love you. Why? Come ask why about love. Y otra película que está próxima a estrenarse en las salas de cine es El Llanero Solitario, de uno de los personajes televisivos más populares. Quizás a muchos no nos tocó, pero estoy seguro que igual a nuestro señor productor sí le tocó. A ver, ¿de qué década eres? De 70. 70. No, pues sí, es muy probable, es muy probable. Ahí lo tienes. Si no lo has visto, no te la puedes perder porque pinta para estar bastante buena. Va a estar en la película Johnny Depp, Hermie Hammer, Helen Boham Carter, entre otros. Vamos a un corte y venimos con más.